¿Cómo vas a pasar Navidad? En pedo. ¿Cómo? En pedo. Bienvenido gente a un nuevo video, yo soy Charlie Hewson y hoy les traigo Top 5 momentos navideños. Antes de comentar este vlog no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que Youtube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog. Acá arriba en mi red de Instagram podés mandarme por privado o comentar este video si es que Youtube no te deja comentarlo me mandas por privado que te pareció. Bueno, vamos a ser realistas gente que los noticieros en época navideña siempre hacen entrevista a ver cuánto sale un árbol, cuánto sale las pelotitas del árbol. 10 y o... Vamos a ser realistas que también en esa entrevista se cola gente pasa gente y voy a decir que gente rara acaba de pasar o le cagan al otro del periodismo, pero bueno, por eso hoy vamos a hacer 5 momentos navideños de la TV Argentina. A los periodistas que son parte de esta casa que también nos acompañan con su espíritu crítico como corresponde. Macri con un Papá Noel flaco. Bueno, vamos a ser realistas no es todos los Papá Noel que se consiguen van a ser gordos, es capaz que se puso en entrenamiento porque vamos a ser realistas Papá Noel después de Enero ya se rasca los huevos hasta Diciembre. Felicidades para todos. Felicidades Papá Noel. Bueno, y al Papá Noel nadie le dio una copa tuvo que brindar con el puño Papá Noel. Felicidades Papá Noel. No posta chabón, el tipo cagado de calor porque vamos a ser realistas los que se difran de Papá Noel acá es en pleno verano, hace calor no le costaba nada dar una copita y decir, che Papá Noel felicidades que tengas un buen año que mala onda Macri Macri sos una mala onda pero bueno, por otro lado está bien porque hay muchos nenes mirando y bueno, y Papá Noel no puede tomar alcohol vendele de tarde joda porque bueno, es Papá Noel. Chicos Allá viene la nave que está transportando Papá Noel Lo mismo pensé ¿Cómo allá viene la nave que está transportando Papá Noel? Pero si Papá Noel tiene reinos querida ¿Pero en qué planeta vivís? ¡Anda, verúense, realmente! ¡Ya están llegando, chicas! ¡Papá Noel! ¡Perfín! ¡En minuto, mamá! ¡Va a aterrizar! ¡Miren! ¡Ya está llegando! ¡De tan lejos! ¡Qué mar que haya elegido Tucumán! Un alumno dice un helicóptero ¿Qué? Pero la emoción de los chabolas ¡Chicos! ¡Está llegando Papá Noel! Esta tipa no tuvo infancia Para venir a saludar a los chicos ¡Abráucos! ¡Aquí está Papá Noel! ¡Abráucos! Emoción de la tiba Yo he visto presentadores de Papá Noel Yo cuando veo Papá Noel en el centro me saco una foto Pero tampoco para emocionarte así Esta tipa no Para mí no recibió un puto regalo en toda su Navidad ¿Tienen todo para el arbolito? No, no tengo nada en realidad Por eso estoy acá Y siempre hay un boludo una boluda que compra todo último momento Tenés todo diciembre Mira, vamos a la lista Ponme uno acá en mi cochea Ya Fin de noviembre Principio de diciembre Ya están los árboles colocados en las vidrieras Ya podés comprar los dulces que están más baratas No, no tenés nada No, no Y por eso estoy acá Te voy a comprar todo Para tu papá te falta pero ya lo tenés Sí, sí, no Pero estoy lleno de comprarlo ahora Bien ¿Cómo vas a pasar Navidad? En pedo ¿Cómo? En pedo Bueno ¿Cómo vas a pasar la Navidad? En pedo No hayas decir No, con mi familia Con mis padres Con mi novio O podés ser la típica solterona Que no, obviamente Si vos sos soltero No tenés familiares Muchas gracias La Navidad no tiene Salvo que tengas amigos Pero ponelo un poco más de onda Chabones Es verano Navidad Los regalos Venga Venga, venga amigo ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Simón La cara de demonio Que tiene este pendejo Miren en los ojos Es como ¿Qué nota pelotuda me vas a hacer, pendejo? Yo veo un pibe así en el shopping Pero no lo enfoco ni en pedo Mirá la cara de demonio Este tipo está poseído Simón Se va corriendo Pero que moli Imaginate todos los chicos Que me va a traer papá Noel Le escribí las cartitas Le ponés los zapatitos Los reyes magos Claro, pero como el tipo judío Y ya pasó el año judío El tipo de Navidad Debe ser un día común y corriente Pero que bajó, loco Porque uno que no Yo no soy católico Yo no soy una mierda Pero aguante la Navidad Papá Es como el Halloween Acá hacemos Halloween Y no estamos en Norteamérica Pero aguante la fiesta Hay una canción Que entonan los chicos Que está referida a papá Noel Papá Noel Nace literariamente Y fantásticamente En Finlandia De donde es originaria La planta Bodnia Entonces sabemos Que si ellos tienen Un papá Noel Y si llega a venir Al río Uruguay Se le va a morir Que ortiva Siempre hay una vieja Mal cogida Que es ortiva En Navidad Que el papá Noel Que todos lo queremos Pero él se va a morir ¿Por qué? Porque se va a tirar Por la chimenea Por la chimenea Vienen las dioxinas Y se le va a agarrar cáncer Y chao Navidad Papá Noel Se va a morir Cuando pase por el río Uruguay Con papeleras enormes verás Por la chimenea El gorro se margará Va a pillar la dioxina Bueno hay muchos chicos en casa Sin más allá de que A veces los adultos No cuidamos las palabras Papá Noel no se va a morir Papá Noel no se va a morir Pero claro Vos no tienes que tener en cuenta Que cuando vos vas a hacer una nota Hay muchos chicos Que creen en papá Noel Escriben su cartita Hablan con su mamá Mamá Que le puedo pedir a papá Noel Que esto y lo otro Pero en Navidad Que gana de decir Que papá Noel va a tener cáncer Entiendo que es grave Lo de la papelera Pero no se si era el contexto Pero bueno gente Vamos a ser realistas Que siempre en la televisión Pasan cosas graciosas Así que guarda Porque se van a venir Más video reacciones A momentos televisivos De la televisión argentina Gente Que les pareció el video Dejame tu comentario Y ya que estas por ahí Te suscribí al canal Y activa las campanitas No podes comentar el video Me sigues acá arriba En mi red de Instagram Me mandas por tu lado Que queres que reaccione Que monólogo Que monólogo Que queres que haga Que video reacciona A temas musical Que queres que haga Etcétera Gente Tuviste un día difícil Un día medio complicado Un día eterno Que dices este canal Te cagaste de risa Y te olvidaste de todos los problemas La misión está Más que cumplida Aquí les habla Charlie Heusson Les dice Bye